Si fuera fácil todos lo hicieran La mala vibra eso se pega Si tú no le pusiste empeño No vengas a joderme el sueño Que no importa hasta donde llegue Lo haría de gratis aunque no pegue Si tú no le pones empeño A otro le trabajas el sueño Vamos a hablarlo claro El negocio es caro Sigo corriendo por la mía nadie me comparo Ellos tienen que correr cuando yo disparo Tengo problemas pa' integrarme con tanto descaro En mi fe me amparo y mis errores encaro Solo sirvo pa' hacer música aunque suene raro No tener nada que hablar nunca me hizo el malo Si creen que sonamo' igual loco me desigualo Yo salí del monte y al monte me debo Quisiera rendirme pero no me atrevo Si crees que soy cool loco ya ni bebo Me encontrará siempre haciendo lo que debo Fuck lo que ellos digan loco yo me elevo Si me calla ayer estoy aquí hoy de nuevo Los golpes quieren tumbarme y no me muevo Caliente Miami yo por dentro nievo Que no hay beneficio sin sacrificio No hizo falta droga música en mi vicio Y antes de lo que hago es emitir juicio Tú no me conoces y solo son prejuicio Si fuera fácil todos lo hicieran La mala vibra eso se pega Si tú no le pusiste empeño No venga hasta joderme el sueño Que no importa hasta donde llegue Lo haría de gratis aunque no pegue Si tú no le pones empeño A otro le trabajas el sueño Yo bro Yeah 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 It's your boy Joe TARDIS Ellos saben Ah Ellos saben Papa Papa TARDIS 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 ¡Suscríbete al canal!